Bueno y estamos de regreso a través de pelo y lengua recuerda activar la campanita bueno Marcel tu piel morena en ese lanzamiento ya no comunicamos con ella dijo que no va a proceder legalmente Pamela ahora mismo acaba de colgar un vídeo Tomy Castillo intentamos comunicarnos poner para que me hable un poco por qué acontece porque yo entiendo que el tema de la enfermedad de que Tomy arremetió contra el joven no es ahí se esconde algo más a ese cuento le está faltando la conclusión y el final Pamela bueno aquí sale la Bernie Tomy Castillo a su defensa claro él tiene que salir y defenderse escuche señores lo que dice la Bernie a su defensa personal vamos a ver vamos a ver que parece un caballero estuvo con la Bernie ese muchacho es Melvin que le van a dar mil dólares que le van a grabar una canción ooooh y otras cosas como así para que inventara cosas sobre mi pues el tipo comenzó a hablar con ellos como el topo con el topo capricornio y el individuo ese entonces el tipo comenzó a mandarle mensajes por whatsapp al individuo ese pero a mandarle mensajes por whatsapp contándole cosas que yo supuestamente había dicho de él y cosas que yo le había ofrecido supuestamente ese tipo como que por ejemplo que yo le engañé diciéndole que iba a conseguir un chance en el edificio rojo y que era para llamarlo a la cama y que yo abusé de él y que todo fue mentira cosa que es mentira entonces qué pasa el día que va a salir el video ese mismo muchacho la conciencia le remordió no sé lo que pasó me escribió y me está diciendo mira Tommy te voy a pedir perdón desde ahora yo hice esto porque me obligaron me dijeron que iban a dar esto y que dijera esto y esto entonces yo le digo ok envíame la conversación tuya con ese tipo donde él te está proponiendo que haga esas cosas pues me las mandó y todo ok perfecto yo le escribo a topo y digo topo vas a publicar un video donde están diciendo cosas muy feas sobre mi persona que no son ciertas y acabo de hablar estas son las declaraciones de la verni que es una obligación y que al final lo engañaron y que no le dieron nada topo no, topo vio el mensaje pero me ignoró y como quiera publicó el video yo me hice loco que lío hay algo porque el tipo eso es lo que quiere como que se hable de él en los medios esas cosas lo ignore yo si me fui a lo legal obviamente y el proceso está ahí ah pues parece que él te mandó y hoy que yo estuve en el lanzamiento de un artista el lanzamiento de su disco él no se como su compañía iba para allá yo nunca dije nada en las redes yo nunca lo anuncié pero imagínate él estaba invitado era como sorpresa y llegué al sitio y yo comenzando el show yo tenía como que como dos minutos o menos en el show el tipo fue se paró le quitó el micrófono a Marcel la cantante le quitó el micrófono comenzó a hablar y yo ay no espera que aparataje ay Dios mientras son las declaraciones de la Bernie él dice que supuestamente esto es parte de una extorsión que él va a hablar con base que él tiene ya unos mensajes que una persona se acercó a él o sea una persona que tuvo unos tuvieron vínculo hace unos años o sea que el problema viene por temas amorosos de un templo compartido entre ellos dos un templo un templo no porque parece que era un debaratao porque era la Bernie supuestamente que le estaba ofreciendo cosas a ese muchacho a Melvin o al otro al otro joven al otro joven eso siempre suele pasar en los medios lo que yo no le perdono a la Bernie que él siendo un hombre porque el pleto estaba 50-50 Melvin es hombre la Bernie también todo se remonta cuando la Bernie da el giro como para ser elegante y restirarse del escenario la Bernie en ningún momento se fijó que el joven Melvin iba a remeter contra él también en este arremetimiento incluye a Gary Acosta que Melvin sale y publica hace una publicación donde dice que Gary pues lo cortó en su mano derecha yo quiero Pamela colocar el audio de anoche cuando la Bernie estaba pues saliendo del evento vamos a buscarlo para poder yo digo que Melvin si tenía algún tipo de problema con la Bernie debió arremeter contra él en un parqueo o en otro lugar no en ese escenario de lanzamiento del disco de Marcel Piel Morena es una falta de respeto que usted vaya a un evento que a usted lo inviten y usted como invitado haga este tipo de comportamiento con la Bernie que en este caso fue contratado por Marcel pero la pregunta mía es la siguiente Marcel lo dice que recibió la invitación pero en ningún momento Melvin confirmó tú sabes es que nadie nadie confirma nadie confirma si vamos a si nos trasladamos a Santiago usted sabe que aunque uno tenga una riña o una indiferencia con una persona aquí hay personas que preguntan Pamela va a Neuris Cru va o sea usted debe de mantener un filtro y cuando usted contrata una persona para un show porque Marcel contrató a José Ángel como el host de la noche y la Bernie para un show ya especial para su tema porque la Bernie tiene como un tema jocoso como con la pronunciación ay verdad entonces eso fue lo que se vio en el caso de Melvin mi amor se ha dado un cerrón de puerta porque ha querido copiar los pasos de Ronnie Jiménez que han querido venir a ser figura forzando y respetando a los demás yo no estoy de acuerdo que nosotros lo que estamos en estas plataformas digitales para poder meterle al bloque y yo tenga que venir a remeter contra mi compañera de una manera despectiva o responder que eso es lo que mucha gente le gusta estar en el en el Lodazar y hacer lo mismo pero entonces Melvin está en todo su derecho de reclamar pero no en ese escenario donde hoy en día no se habla del lanzamiento de Marcel sino se habla de este enfrentamiento yo quiero colocar el audio de la Bernie anoche mismo caliente vamos a ver que es lo que la Bernie dice este pájaro mi amor es una persona que ni siquiera vale la pena mencionar oye que no vale la pena mencionar Melvin y ha hecho de todo él ha hecho de todo hablar de todo el mundo y todas esas cosas ha inventado muchas historias de mí pero él habla de todo el mundo también un mes un mes y medio que yo era un violador de niños o sea Melvin dijo que la Bernie es un violador le hablaba a muchachos le decía que van a trabajar en los medios y que para que tengan conmigo esas cosas mentiras el mismo tipo que él dijo que yo que yo había hecho eso el mismo tipo fue y lo desmintió perfecto anyway cuando vio que yo no tenía importancia eso es él siguió atacándome arremetió contra Gary el compañero mío también dijo cosas horribles y como siempre falsas después me entero que también arremetió en contra de Richard él está buscando desde hace mucho tiempo esto que pasó una forma de pegarse y de enfrentamientos es lo que yo mencionaba hace poco mira la Bernie por esa situación que aconteció entre él y Melvin por ejemplo Tommy Castillo contra Melvin luego Melvin viene y arremete en contra de Gary luego Melvin viene y arremete en contra de Richard López Richard Hernández de Más Vial Piz y la Fórmula Radio entonces esto es como una cadena de esta comunidad del tema homosexualidad por el tema de un templo si usted es homosexual eso no le da derecho señores a usted venir a un panel a una cabina a un programa y desfifarrar a todo aquel que haga una función o un trabajo en los medios de comunicación y es lo que lamentablemente está sucediendo que para usted sonar para usted hacerse notar tiene que embarrar el piso con el primero que se le para enfrente entonces en el caso de Melvin que una figura muerta que nadie habla de él está sonando ahora lamentablemente por ese show que hace con la Bernie que tampoco es un santo de devoción porque la Bernie es el primero en hacer una farándula asqueante una farándula mezquina que eso es lo que se está haciendo hoy en día en el país yo me siento con vergüenza y usted también que hacemos arte y espectáculo pero señores están dañando la vaina así no así no se hace este trabajo de arte de espectáculo de hablar de las figuras hay que tener un respeto a la Bernie si él no se retira lo van a retirar un día de esto porque que le encanta señores darle a la lengua ese si no tiene pelo y lengua bueno yo pienso que al bloque se le puede meter siempre y cuando usted utilice los elementos adecuados para usted hacer una crónica despectivamente o a favor de una persona yo no estoy de acuerdo que para yo estar en un medio yo deba de ser yo tenga que ser una persona que para yo hablar feo de Pamela Hernández tenga que irme a lo personal y cosas del pasado usted mencionar que una persona tiene una condición o una enfermedad sus argumentos son muy pobres y usted no está enriquecido para usted tener una buena locución en cualquier plataforma que usted esté usted puede ser gay, lesbiana, homosexual véndase de una manera donde pueda prevalecer lo que es el respeto para que todo ese público que se pela una hora o dos en las redes sociales pueda consumir lo mejor de usted ya estamos cansados de este tipo de circo ya tenemos que poner un stock en el mundo del entretenimiento medios de comunicación y medios digitales hasta que aquí no pase una desgracia porque eso solamente son avisos de cosas que pueden acontecer al final ya estamos cansados de lo mismo y que eso que aconteció ayer sirva de ejemplo no fue el mejor escenario porque a continuación no pierde Laverne no pierde Marcel quien pierde ahora es Melvin por dejarse llevar porque yo sé que a Melvin le dijeron ve atácalo en esta actividad que va a estar Laverne porque señores todos conocemos como que la comunidad se maneja fulano ve arrastralo enfréntalo Melvin por favor si tú quieres se dejó llevar de la ira en la industria de la comunicación no force si tú no das la talla retírate porque yo estaba dándole página a YouTube completo Melvin también hizo lo mismo con Richard le digo vamos a buscar ahí porque yo tengo que hablar con pruebas yo tengo que hablar con pruebas de estas cosas que acontecen para que usted no venga a los medios a solicitar que usted se respete cuando usted está metido en el mismo lodazal mira en el caso de este niño Melvin dice algo muy parecido Melvin acusa Richard Hernández de consumo y estar enfermo y coger menores supuestamente lo dice él entonces ahora mismo él estaba en su potestad de reclamarle a la Melvin a la Berni de que su familia Pamela no quiere saber de él ni le contesta la llamada por las acusaciones de la Berni decir que él está enfermo de esta enfermedad VIH es muy lamentable siempre lo he dicho usted habla sin veracidades sin pruebas en la mano la misma Berni lo dice que hay otra persona involucrada quien es que estaba dando estas informaciones o sea como inyectando como el fuego la ceniza como para que este reboot hoy en día nosotros estemos hablando sobre este tema él dice Melvin dice que Gary le cortó en una mano pero eso es mucha mentira eso es cuando él cae ahí lo dice ahí que me cortaste que no lo vamos a ver próximamente es muy lamentable que una artista como Marcel Tupiel Morena que ha venido haciendo un trabajo diferente para poder posicionarse con su música esté involucrada en este tipo de acontecimientos porque fue en su escenario en su inversión musical y mira de qué manera pues esto pues llegó a culminar bueno muy lamentables los hechos esperemos señores que se haga la paz entre estas gente y la Berni va a proceder legalmente vamos a ver este desenlace porque ya las pruebas están y está bien que proceda porque las pruebas como tú dices están ahí y ya todos la hemos visto pero en el caso de ese joven Melvin Pamela si a ti alguien te acusa de que tú tienes una enfermedad hazte la prueba y la publica como pasó con otras figuras también que le dijeron que estaba enferma de VIH y se hizo sus pruebas y la mostró aunque usted no tiene que demostrarle a nadie quién es usted si padece o no porque la gente como quiera no mantiene exactamente usted lo ha dicho todo bueno nosotros señores regresamos en breve con más de pelo y lengua por la meca urbana bye bye chau